Y en el Estado de México, usuarios de X están en búsqueda de un sujeto que bajó de su auto para agredir a una mujer que caminaba por las calles del municipio de Metepec. En el video vemos cómo el sujeto baja de una camioneta de color rojo, le da una nalgada a la mujer que va sobre la banqueta y regresa corriendo a su vehículo. La mujer obviamente desconcertada le reclama al sujeto mientras este cobarde huye. Vean nada más. Increíble.